Ustedes saben que nosotros en Telenoche solemos contar las historias que están detrás de las noticias, ¿no? Y la noticia podría ser que Milton, este chico que ahora tiene 14 años, necesita una ayuda económica. Él y su familia, su mamá, Natalí, es la que sale a contar, que tienen que juntar 800.000 pesos, que es una cifra para muchas familias trabajadoras, astronómica e imposible de conseguir. ¿Qué le pasa a Milton, este chico que tiene 14 años y que tiene un retraso motor? ¿Por qué? Está teniendo alteraciones como si estuviera sufriendo el mal de Parkinson, para que lo entiendan, porque así lo explicó la mamá y así lo entendimos nosotros, pero no es Parkinson. Entonces, ese estudio que le van a hacer, estudio genético, va a permitir determinar los médicos y ellos mismos cuál es el problema que tiene, genéticamente de qué manera se lo puede abordar y por ende encontrar la mejor medicación. Así que vamos a conocer de parte de la mamá de Natalí la historia de su hijo Milton y de qué manera podemos ayudarla. Bueno, mi nene tiene una distrofia muscular, bueno, ahora me diagnosticaron que tiene una distonía, es una enfermedad que da movimientos involuntarios de la cintura para abajo. Ahora él lo medicaron con una pastilla que es para el Parkinson, pero él no tiene Parkinson, tiene casi los mismos síntomas y van a probar con eso si resulta a los movimientos que él tiene, si le da un poco más de estabilidad. Caminó casi a los 6, 7 años, usó andador, pero él juega la pelota con sus compañeritos de la escuela, hace una vida normal, obviamente, limitándose a muchas cosas también. Y a él lo atendía en el hospital de niños en Vilela, de ahí me lo derivaron a una neuróloga acá de Villa Bernador Galvia, donde soy yo, y ahora, bueno, ya estamos en el Garajan, que están atendiendo los genetistas, los médicos, todo, de movimiento, el voluntario, del cuerpo, todo eso, se encargan allá en el Garajan. ¿Qué están necesitando ustedes ahora para, aunque sea, mejorar la calidad de vida de él? Sí, es un estudio genético que se lo hacen en un laboratorio de Buenos Aires, que me sale 850 mil pesos. ¿Ustedes no cuentan con ese dinero? No, la verdad no, ahora en estos momentos no cuento con ese dinero. ¿Están haciendo una colecta, alguien que pueda colaborar? Sí, nosotros estamos haciendo una colecta, lo subimos por todos lados, para el que quiera colaborar con él, con lo que sea, un granito de harina, todo lo que sea, sirve. Ahora vamos a hacer el viernes pollo asado para vender y tratar de juntar eso. En realidad, en el estudio se hacía un presupuesto que me dieron de acá a 10 días. Bueno, no voy a llegar a los 10 días, pero yo hablé allá y me dijeron que me van a dar un poco más de tiempo y no me van a aumentar por ahora el estudio. ¿Hay algún tiempo en el que él tenga que límite para realizarse el estudio? Bueno, del martes pasado son 10 días, que ya creo que el viernes ya son los 10 días, pero bueno, no vamos a llegar, porque hasta ahora no juntamos casi nada. ¿En qué lo ayudaría a él poder realizarse ese estudio? Es para una mejor calidad de vida, porque la distonía que tiene él no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura y van a saber qué tipo de enfermedad genética puede llegar a tener para poder medicarlo acorde a lo que él tenga. Nati, ¿algún número donde la gente pueda llamar para colaborar? 341-377-5385. ¿Es el tuyo? El mío.